Declararon calamidad pública por la caída del puente El Alambrado, y aunque el gobierno departamental estudia cómo ayudar en la crisis económica surgida por la emergencia, los quindianos en general debemos aportar nuestro granito de arena. Hoy estamos en Pueblo Tapao, otra de las poblaciones afectadas también por la caída del puente. Los exuberantes paisajes y variedad gastronómica hacen del corregimiento montenegrino de Pueblo Tapao, un lugar ideal para visitar en familia o con amigos. En Pueblo Tapao usted encontrará restaurantes, fincas turísticas, hoteles y este mall, Mall del Café, donde también encontrará diferentes establecimientos comerciales. Bueno, pues realmente ha sido complicado, han sido días difíciles porque pues realmente no pensamos que fuera como tanto el apogeo que teníamos de apoyo del Valle y realmente sí, pues de hecho se nota en este momento para ser un sábado de más o menos, de tener 20 mesas hasta ahora hemos pasado a tener solo una mesa en el día, entonces sí ha sido más bien complejo. No hemos recibido apoyo de ninguna parte, realmente son ustedes las primeras personas que vienen como literal a preguntarnos nuestra necesidad en el momento y pues sí, estamos un poco preocupados. Sea esta la oportunidad para invitarlos a todos a que vengan al Mall del Café, es un proyecto muy bonito, el cual cuenta con una excelente vista, tenemos un mirador hermoso, somos todos emprendedores, en este momento al vernos afectados, pues los invitamos a todos a que vengan, nos acompañen, nos apoyen y nos ayuden a sacar adelante todos estos proyectos. Somos quindianos y en este momento de crisis necesitamos que todos nos unamos para salir adelante. Desde precisamente del siguiente día a la caída del puente se afectó la economía, digamos que en un 50-60%. Bueno, yo le hago una invitación a todo el departamento del Quindío y a los departamentos del Tolima, Valle y por aquí cercanos ahora en estas vacaciones para que vengan a Pueblo Tapado, que hay una variedad de gastronomía, hay mucho turismo todavía floreciente y antes que nada la amabilidad de la gente para recibir al turista. Los habitantes de este corregimiento también nos necesitan. Visiten Pueblo Tapado.